Es hora de noticias Univisión 34, solo a las 11. Cuéntame, ¿qué has vivido, qué has visto? Tú, como buen mexicano, estás acostumbrado también a los sismos, a los temblores. ¿Esto se parece a algo que hayas vivido antes? Bueno, tienes toda razón. Para mí no es desconocido. Desafortunadamente para la gente de acá es algo muy poco común. Y todo el mundo estaba muy alarmado, todo el mundo quería correr, moverse a lo loco, no sabía ni qué hacer. Afortunadamente entre otro amigo argentino y yo pudimos apoyarnos en el equipo en el que estamos. Todo el mundo se tranquilizó y de esa forma también pedimos algún accidente extra. Pero la situación sí es bastante fuerte. Del lado sur, de la cara azul de Nepal, la avalancha desafortunadamente cayó sobre el campo base y mató a muchos escaladores y sharpas y guías, etc. ¿Cuándo crees estar de vuelta en México? Bueno, en teoría entre hoy y mañana el gobierno chino nos dirá si nos permite continuar o no. En caso de continuar, estaríamos un mes más aquí en la montaña tratando de llegar a la cumbre. Y en caso de que ya no nos permitan continuar, pues la verdad es que es incierto el tiempo que estaremos porque las carreteras que nos llevan a Kathmandú, que es donde empezó la expedición, están totalmente colapsadas. No hay forma de pasar por ahí. Estamos esperando primero la elección de los chinos y ya de eso veremos cuándo podemos regresar a México. Aldo, te deseamos la mejor de las suertes. Te agradecemos muchísimo que atiendas la llamada de Univisión 34. Y te enviamos, por supuesto, un abrazo hasta allá. Gracias, Aldo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Aldo, Valencia, desde el otro lado del mundo, desde Nepal, que ha sufrido, como ustedes saben, un terremoto terrible que le costó la vida a miles de personas y que puso en peligro la vida de este valiente alpinista mexicano. Quédense, por favor, en Univisión. Nos vemos mañana. Gracias.